bueno familia suscriptores entonces en este momento ya nos encontramos acá en curiosidades dulce pues como ustedes se pueden dar cuenta acá venimos a buscar lo que es su mochila a nuestro amigo macario porque bendito dios nos va a alcanzar para su mochila entonces buenas tardes don carlitos pues también don carlos pues es uno de que siempre nos ha ayudado en siempre con los precios y siempre hemos venido a comprar acá verdad entonces y el día de hoy traje a macario entonces macario ya que nos va a alcanzar para tu mochila mira tienes para escoger ahí que mochila quieres está mira hay nike hay mtv adidas hay variedad de productos macario cuál te gusta papá eso te gusta la nike total 90 creo que a nike total 90 esto te gusta papá a puchica tiene buen gusto macario qué precio tiene eso don carlitos 190 190 a bueno y en cuanto no lo va a dejar a nosotros esto va como tratando de ayudarte el precio sería para ayudar no porque ésta lo más de unos 60 unos 75 a 25 sería puchica don carlitos muchísimo puchica macario hoy estás muy bendecido macario hoy venís con suerte papá dios sabe lo que hace con vos verdad entonces personas que se burlan de vos personas pues que lamentablemente te hacen bullying verdad entonces pues acá ya nos estamos dando cuenta esta es la mochila que escogió nuestro amigo macario entonces 125 cabal nos quedó 125 que tal es macario dios no sabe lo que hace gracias con carlitos gracias muy amable a bueno papá sí hombre es que el así para para meter eso sí porque lamentablemente pues lo hacen bullying se burlan de él por la forma de cómo va vestido de cómo lleva sus cuadernos así con su zapato y todo está bueno carlitos entonces cuenta aquí papa entonces aquí hay 100 110 120 y 125 muchísimas gracias y que dios me lo vendieron carlitos bueno pues entonces nuestro amigo macario puchica ahora se va con zapato se va con su mochila pues así que si usted quiere seguir apoyando a nuestro amigo macario pues se pueden comunicar a cuarenta y uno cincuenta y nueve veinticinco cero siete así que entonces cuarenta y uno cincuenta y nueve veinticinco cero siete es el número para que ustedes se pueden comunicar y apoyar a nuestro amigo macario es que entonces en este momento vamos a dejarlo ya a su casa y ahorita regresamos nos miramos en la casa de macario bueno entonces nos vamos a despedir familias suscriptores vamos a dejarle a macario a su casa bueno carlitos entonces que dios me lo bendiga pues gracias por siempre estar apoyando verdad canal con los precios y con otras cositas más que siempre nos ha apoyado aunque dios quede con usted pues y que dios me lo bendiga su negocio papá bueno vaya vaya don carlitos entonces estar de que dios lo bendiga bueno entonces estamos en la casa de macario a ya a dejarlo verdad porque él se vino conmigo en la moto y pues yo lo traje para que él escogiera sus cositas entonces ahorita vamos a ir a entregarle también una ayuda a la mamá que son doscientos quetzales para que ya pueda comprar sus medicamentos o para comprar sus víveres en el hogar entonces ahorita regresamos familias suscriptores bueno familias suscriptores pues déjenme contarles que ya estamos de regreso acá en la casa de macario entonces como ustedes se pueden dar cuenta ya pues acá ya está en su casita bendito dios ya nuestro amigo macario vino muy contento muy feliz nunca se imaginó pues la sorpresa que le teníamos preparado puchica qué es eso vale pan buenas tardes permiso qué es eso sí vale pan o pal pan fruta pan fruta pan sí pues yo recuerdo antes ahí por medio vivo hay una finca que le llaman parraché nosotros íbamos a traer como esos a veces el árbol lo botaba y nosotros le íbamos a traer nosotros nosotros lo cociamos con un poquito de sal y después sólo se pela y es como que fuera manía verdad para todos mire que no hay comida lo que hacen es machucar machucarlo a veces lo machucan bien después lo echan en el juego te van a fritear otra vez cuando no hay que comer eso comen ustedes comer papas lo hacen ajá como que fuera papas porque porque él como dice que no hay papas que vamos a hacer y buscar mané vas a comer ese o sea que ahí hay que escogerlo verdad hay que pelarlo hay que pelarlo hay que pelarlo ahí hay uno ese es un entero o no o ya es pedazo es entero ajá es entero ve que va a caer o sea que eso van a comer ahorita para la cena entonces si van a comerse cocer en el juego para la cena si pero para todos tenemos cocheando para tirar una vez en el juego hasta el nene está ayudando a pelar ahí hasta el nene está ayudando a pelar ahí bueno como se llama este papá se me olvidó don agustín bueno don agustín le cuento que ya regresamos ya trajimos a nuestro amigo macario entonces para que pasemos un ratito acá de una vez le pasamos a cortar el pelo a nuestro amigo macario vean ustedes ahí macario enseñan miren estilo soldado que dicen ajá y entonces pues le compramos su zapato mostrale papá tus zapatos y también su mochila ahí se pueden dar cuenta de su mochila también bendito Dios nos alcanzó Dios nos dio bendición verdad que le ayudaron a comprar yo lo agradezco gracias mamá un gran ayuda yo lo agradezco bastante tal vez yo no puedo comprar que le diera a mi por Dios yo no puedo yo no le digo la verdad a usted que le ayudó a comprar en este es para mí es un gran ayuda yo no lo voy a decir que es gran ayuda yo lo agradezco bastante que usted compró su zapato lo quitó su pelo y compró su mochila porque no tiene mochila quiere ir a la escuela porque no tenía mochila si pues ahora ya no va a haber excusa de que no puede ir porque ya tiene zapatos lo agradezco bastante enséñale papá enséñale a tu papá ahí enséñale ah y también pues el muchacho de la zapatería también le regaló una su playera él le regaló una su playera también entonces ya Macario va a ir bien Catrín ¿qué día te toca ir a la escuela papá? mañana mañana ah mañana tú si lo llevas mañana de una vez oíste papá bueno pues vean vean su zapato bueno Macario me venía contando algo muy interesante en el camino ¿por qué escogiste eso papá? sí porque a mí mi amigo tenía un zapato y yo le pregunté cómo se llama ese zapato se llamaban Jordan así te dijeron sí ajá y por eso fue que vos ni bien vistes eso esto quiero dijiste ah bueno papá entonces ahora mostrarle tu playera también ve y guarda tu zapatillo bueno esto fue gracias a Otilia pues quien Noelia es Otilia pues esto es gracias a Noelia pues quien mandó pues 500 quetzales 300 para comprarle su zapato y 200 quetzales que también lo voy a dejar yo a usted que ella me pidió ¿verdad? esto es gracias a a la suscriptora Noelia que ella pues muy feliz contento vio el video y ella dijo pues yo voy a aportar mi granito de arena con la familia de Macario entonces en este momento regresamos nosotros de ir a comprarle su mochila zapato le regalaron su playera y también le cortamos el pelo de una vez lo agradece vaya madre de parte de Noelia también ella nos dijo que le dejáramos 200 quetzales a usted para que compre su medicamento o para que compre pues lo que usted necesita tanto como maíz frijol azúcar y como estoy viendo que ustedes van a cenar lo que es fruta de pan entonces pues ya aprovechando que vino esta ayuda pues manda a comprar una su libra de pollo manda a comprar una de sus verduras y para que puedan cenar bien ¿verdad? con su caldito de pollo porque así las bendiciones vienen y pues hay que aprovecharlas de la mejor manera ¿verdad? ponga su mano ahí madre entonces aquí hay 100 quetzales y aquí hay 200 quetzales que se lo mandó Noelia con mucho amor y con mucho cariño especialmente para ustedes entonces pues pueden ir a comprar ustedes pues su pollo o carnita para que puedan disfrutar toda la familia ¿verdad? y el resto pues para que usted compre algunos medicamentos para el dolor de su cabeza o para poder comprar lo que usted necesita aquí en el hogar ¿qué le quiere decir usted madre a Noelia pues que le mandó esta gran ayuda? yo lo que lo voy a agradecer porque me ayudaron cuando sientes que para mí es una gran ayuda el que yo compro zapatos de mi varón para mí es una gran ayuda no le voy a decir que no compraron su mochila y lo quitaron su pelo pero la verdad ni lo encuentro yo porque yo lo voy a mandar quitar su pelo le agradece bastante un gran ayuda que Dios que le ayuden a ellos también porque me están ayudando ojalá que me sigan ayudando porque la verdad me sirva que me ayuden para mis nenes también ellos no tienen sus caites ni sus cortes todos chajiosan pues Dios le agradece bastante con eso gracias entonces hay que pedirle mucho a Dios porque Dios ya ya empezó a mandar bendiciones acá y hay que aprovecharlos gracias lo agradece entonces vean familias sustrutoras también yo los invito de buen corazón apoyamos también a las nenas verdad porque también no tienen sus chancletitas pues también acá pues da un poco de pena verdad porque por el suelo por el piso y es donde entran las bacterias que quieren decir ustedes madre que quiere decir usted madre yo quiero que les ayude yo quiero que le ayude a mi papá yo quiero que le ayude a mi mamá yo quiero que le ayude a su casita porque ahí tiene hoy cierto madre viene el agua todo viene el agua una vez le moja las camas ah se mojan las camas si y si nos mojamos y después no sé cómo se calma el agua allí allí no los niños si pues madre bueno madre entonces hay que pedirle mucho a Dios pues oyeron y primeramente Dios van a haber padrinos que los van a ayudar para comprarle sus zapatos sus chancletitas oye y usted madre yo quería decir que te ayude en nuestra casa cuando nosotros dormimos todos en nuestra cama y no tenemos otro corte ni no tenemos para vestirnos si puede decir también su cama tiene un gran autuquero verdad que si y tú le estimas a su espalda ah le estimas a su espalda madre nosotros cansamos ya nuestra espalda como duele duele verdad porque la cama todo jodida está cierto madre pero hay que pedirle a Dios primero para que vengan las bendiciones gracias bueno madre entonces y usted que también tiene unas palabras pues para avisar nosotros queremos decir que nos ayuda mi papá y mi mamá que lo componen en nuestra casa que nuestra casa tiene hoy nos cae el agua y ahí ves cuando cae fuerte el aire se mueve nuestra cama y nuestra ropa una vez porque no tenemos no tenemos cama nada y no tenemos ropa y no tenemos ropa para vestirnos bueno ustedes están estudiando sí pero no tenemos mochila ah tampoco no tienen mochila qué grado está usted son en quinto quinto y la nena tercero los dos tercero los dos y la chiquitina todavía no ah no todavía no ah bueno entonces pues hay que confiar en Dios y vamos a pedirle a Dios para que nos ayuden para comprarle sus mochilas para comprarle sus zapatos o sus chancletas y pues primeramente Dios poco a poco van a ir las ayudas y pues para que les manden una de sus camitas también oye gracias entonces don Agustín verdad entonces don Agustín papá algo que quiera decirle usted a la familia de suscriptores que ya empezaron a mandar las ayudas para toda la familia qué quiere decir usted antes de finalizar muchas gracias por ustedes la ayuda que nos están dando nosotros le agradecemos bastante porque igualmente yo por esa enfermedad que tengo gastritis no puedo así trabajar mucho y no me dan al trabajo es como que uno sofoca como un ardor cuando uno trabaja ya viene uno sofoquea mucho correcto tiene mucha razón así es entonces uno no puede pues quisiera uno y a uno lo miren al trabajo uno ya no le dan ah bueno y no le dan entonces como dicen para tu papá ¿qué van a hacer? ¿entendrán la voluntad de Dios como está esa lámina? gracias a Dios como lo dice vamos a ver cómo trazar la manera como es mi señor tiene miedo con el agua cuando cae se va a esconder por allá porque si entra bastante agua ¿verdad? todo se llena hasta aquí ¿verdad? entonces para todos van a recondar en un esquino a todos tienen un bollón cierto papá cierto bueno entonces yo lo único que yo les pido siempre a los casos que voy a presentar es que le piden mucho a Dios gracias porque si no es por Dios no somos nada y si uno pues como yo siempre digo ¿verdad? el que el que no llora no mama dice el dicho ¿verdad? entonces hay que pedirle a Dios para que Dios mande las bendiciones ¿verdad? entonces que Dios quede con usted gracias bueno bueno nuestro amiguito Macario antes de finalizar el video pues ¿qué le quería decir? pues a la suscriptoria Noelia Elcilia quien mandó esta gran ayuda para tanto como para vos y para toda la familia agradezco a Noelia por toda la gran ayuda que me está dando compré mi zapato mi mochila para llevarme a la escuela le agradezco a Dios por Noelia todo lo que está haciendo por mí y también queremos agradecer pues a Don Carlitos donde compramos la mochila también queremos agradecer a Eric donde compramos el zapato pues hasta incluso nos hizo una rebaja y también le regaló pues lo que es una playera que Dios me lo bendiga a ellos dos porque ahí siempre están apoyando a las personas que más lo necesitan y que Dios bendiga sus negocios entonces familia suscriptoras si es como estamos llegando ya en la parte final de otro video más y si usted pues quiere seguir apoyando a nuestro amigo Macario para poderle cambiar la vida para poder ayudarles en arreglar sus casitas pues se pueden comunicar al 4159-2705 y yo estoy muy contento porque ya vino la primera ayuda para nuestro amigo Macario y para la familia nos vemos hasta la próxima que Dios quede con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!